bienvenidos a nuestra serie de historia del maquillaje hoy veremos de 1960 a 1970 en estos años vemos una tendencia que se impuso desde londres y era una piel natural unos ojos destacados a fuerza de pestañas postizas y mucho rímel en este tiempo maricuant puso de moda la mini falda y también se destacó con una línea cosmética llamada maquillaje para hacer el amor en su desfile con paco raban impulso los maquillajes inspirados en las culturas africanas aborígenes y el maquillador pablo masoni creó estilos fantásticos con plumas diamantes pétalos de flores y demás alrededor de los ojos en los años 70 vemos un tema más excéntrico y un concepto de maquillaje esquizofrénico donde una mujer el mismo día podía verse en la mañana en la oficina muy natural y en la noche podía usar algo súper recargado tipo la reina de la disco aquí vemos también como estrellas empiezan a usar maquillajes excéntricos tipo de b bowie y angie y mick jagger un hito importante es que las marcas de maquillaje aquí se empiezan a cazar o tener embajadores con actrices o famosos particulares ejemplo revlon pagó a laurent hutton 175 mil dólares al año por una campaña de su línea última que incluía sólo 35 días de trabajo también podemos hablar del punk que viene con ropas rotas y el maquillaje se inspiraron en un libro de fotografía que mostraba peinados indígenas esto con mal con mcclaren y la diseñadora vivian wishworth aquí una gran tendencia con mary quant y su corte de los cinco puntos era muy normal que las mujeres quisieran demostrar su independencia cortándose el cabello en algunos casos podemos ver cabellos que caían láseos y punto agudos a cinco puntos desde el centro de la parte superior de la cabeza en algunos casos podía simular un casco futurista y como esto hacía a ver una cabeza muy redondeada entonces el cuello y el cuerpo parecían más delgados y quebradizos con todo esto también se buscaba una tendencia hacia un aspecto infantil con los ojos agrandados y un ejemplo de esto lo podemos ver en 1959 con los looks con los looks usados en la recordada lolita pasamos en esta época a sujetadores no pra leotardos y botas bajas con esta tendencia vemos que las inglesas aprendieron a usar maquillaje sin que se notara demasiado es decir un maquillaje natural ya pintarse demasiado los labios estaban mal visto con este con esta tendencia de looks infantiles se usaba más era puntos de brillos en los labios se usaban sombras en distintos tonos que también se usa una línea oscura en el párpado superior e inferior varias capas de máscara también podían usar en ocasiones pestañas postizas siguiendo con esta tendencia natural también se podían llevar flores incluso si eran de plástico también se vivía una época optimista en el futuro y había una seria euforia por la navegación espacial en cuanto al color estaba muy en moda el color blanco y el plateado en algunos casos con botas planas también formas geométricas en los vestidos estos motivos del pop y pop art colores luminosos y todo lo que contribuyera a esta imagen juvenil y limpia más adelante comienzan a verse en esta misma tendencia los lisos los cabellos lisos y largos con formas redondeadas en la parte superior de la cabeza y cuando no había suficiente abundancia de cabello lo crezaban en la parte superior o usaban postizos vemos también como jackie kennedy pone de moda las pelucas en 1962 llevo 16 pelucas en un viaje alrededor del mundo y siempre lucía sus peinados perfectos así tenemos el contraste de estos postizos que lucían un bonito peinado con los hippies que se contraponían con unas melenas salvajes y su estilo natural también con sus flores y vestidos auténticos con un look natural y tejidos naturales en estos casos ya no usaban medias sino sandalias de pescador largos vestidos guala guala y cabellos generalmente sin mucho arreglo también vaqueros prendas de algodón chaquetas bordadas de piel de cordero de afganistán cuero indio largos chales de la india camisetas con diseños batik y también vemos ropa auténtica tiendas de segunda mano y vestidos de terciopelo gastados en cuanto a pantalones también podíamos ver los de pata de elefante acompañados de blusas transparentes se usaban también mucho de los hippies los diseños psicodélicos y esto fue creando una nueva tendencia en 1962 elena rostain creó su day of beauty o día de belleza donde por 63 dólares recibían consejos dietéticos fitness masajes comidas tratamientos lavados y marcados del cabello manicure pedicure maquillaje y esto era para las mujeres que no buscan tanto un aspecto espectacular sino el cuidado de su rostro y de su imagen y bueno contarles que en nuestro patrón en la serie que estamos manejando de colorimetría estrenamos este esta semana el capítulo de tipología invierno profundo una de las tipologías más complicadas de detectar por su combinación de fríos y cálidos aquí hablamos de los tipos de ojos piel y cabello que se pueden encontrar dentro de esta tipología y también sus colores y combinaciones acertadas tanto como descargables con guías visuales y su paleta de color así que los invitamos a conocer todas nuestras plataformas en la caja de descripción encontrarás el link a estos contenidos y recursos si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza